¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por su preferencia, por acompañarnos, les recuerdo que este programa se transmite todos los jueves vía streaming desde la página oficial de canal veintidós punto org punto MX y después a través de la cuenta de YouTube Noticias veintidós. Bien, dicho esto, quiero contarles que tenemos un programa muy interesante, pero sobre todo revelador, sobre un episodio que envolvió a la polémica Liga Comunista veintitrés de septiembre. Muchas hipótesis, teorías, cuestionamientos rondan en torno al origen de esta agrupación que se radicalizó y que se unió al esquema de una lucha armada por ahí de mil novecientos setenta y tres. Todo esto justo apenas cinco años después de la represión contra estudiantes en mil novecientos sesenta y ocho y dos años después del llamado al CONASO. En fin, que con ello vendría toda una década de desapariciones y de ataques y lo que algunos llamaron terrorismo de estado, lo que desde luego provocó pues al que algunos grupos y luchas sociales se radicalizaran y tomaran las armas como el caso de esta Liga Comunista veintitrés de septiembre. En fin, que esta década conocida como la guerra sucia, pues ha abierto nuevamente el debate en México, sobre todo desde que el actual gobierno pidiera disculpas públicas desde la Secretaría de Gobernación, en voz de Olga Sánchez Cordero y Alejandro Encinas, una disculpa pública a familiares y sobrevivientes de la Liga Comunista veintitrés de septiembre. Aquí unas imágenes, un avance de este espléndido trabajo. ¿Quién secuestró a fulano? Yo, señor. ¿Y quién hizo esto? Yo, señor. Casi les dije que yo había matado a Pedro Infante, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque llegó un grado de la tortura que no la aguantas. Es insoportable el dolor, ¿no? recuerdo que empecé a chiflar yo, y por allá se escuchó. Me contestaron. Pues yo dije, ¿cómo cayeron, no? Hasta yo mismo me preguntaba, oye, pues, ¿qué pasó? Terroristas, guerrilleros, infinidad de asaltos fueron detenidos. Entonces mi mamá cuando llega ahí, lo primero que me dice, ¿verdad, mi hijo, que tú no hiciste todo eso que dicen aquí? Le dije, pues, no todo, mamá. La cárcel, o es tumba de cobardes, o cuna de revolucionarios. Bien, pues, quiero dar la bienvenida a uno de los integrantes, justamente, de esta Liga Comunista 23 de septiembre, Antonio Orozco Michel. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros en Debate 22. Buenas noches. Gracias por la invitación, me da gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Antonio, y bueno, Acelo Ruiz, quien es el director de este extraordinario largometraje documental Oblatos, el vuelo que surcó la noche, quien, pues, ganó el pasado festival de Guadalajara, el premio del público, y hoy, pues, está nominado a los premios Ariel. Acelo, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, felicidades por este espléndido trabajo. Muchas gracias, Jacaranda, pues, aquí estamos a la orden. Bien, pues, déjame justamente empezar contigo, este, Acelo. Tú no habías todavía nacido en en aquellos años, ¿no? Justamente cuando, pues, surge esta esta Liga Comunista 23 de septiembre. ¿Qué te lleva a indagar en en esta en esta historia? ¿Cómo llegas a ella? Pues, bueno, yo soy oaxaqueño, no me tocaron esos años haciagos, pero me tocaron otros años convulsos, ¿no? En los que yo crecí y viví. Oaxaca es un lugar con muchos movimientos sociales, con mucha participación política por parte de la población, y yo, como muchos jóvenes de mi generación, participamos en el movimiento social de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, cuando éramos pues, universitarios, o un poquillo más jóvenes quizás, este, y pues andábamos muy interesados en estos temas, ¿no? Los temas de la lucha social, los temas, este, de la lucha de clases, de, de, de otros jóvenes y de otros, otras experiencias que habían sucedido antes de la que nos tocó vivir, y por allá del dos mil siete, que muy recientemente habíamos salido de las barricadas oaxaqueñas, llegó justamente este libro. Así es. A Oaxaca, se llama La Fuga de Oblatos, que le escribió aquí nuestro amigo Toño, y pues en, en, en este libro retrata parte de lo que fue esta experiencia de la liga. ¿De qué año es el libro? Hácelo. De dos mil siete, ¿verdad, Toño? Creo que ese mismo año. Dos mil siete, sí. O sea, salidito del horno, lo, lo leímos. Además, imagínate cuántos años, si la fuga fue en el setenta y seis, probablemente treinta años después sale a la luz la experiencia contada por sus protagonistas, ¿no? Ya. Porque, pues, antes de los dos mil es era un poco difícil hablar de eso, yo creo. Claro. Y, y pues eso, pues, conozco la historia y me parece fascinante en muchos sentidos, ¿no? En, en muchos, en muchas dimensiones, en la dimensión política e histórica, pero sobre todo también en la dimensión de que era una gran historia. Así es, ¿no? Sin duda lo es. Y, bueno, Antonio, eh, digo, independientemente de este, de este libro, eh, salir, ¿no? Eh, a la luz a contar esta, esta historia, ¿no? Eh, hacerlo una, una película. ¿Qué ha significado para ti? ¿Qué, qué representa haber podido contar después de este libro, en una película, esto, junto con otros, eh, compañeros, ¿no? Que de alguna manera, pues, fueron compañeros tuyos de lucha. Sí, no, pues, un gran acontecimiento, no, no me lo esperaba yo cuando decidí escribir, eh, pues, yo pensaba transmitir esa, esa experiencia, pues, a los jóvenes de aquí de Guadalajara, que sobre todo desconocían esa etapa. Cuando, o hacerlo, me propone a través de un compañero, amigo, que, que si se pudiera hacer una película, le dije, pues, adelante. Pero, eh, pues, este, siempre las dificultades y todo, yo no esperaba el, 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 y menos a cuando ahora participa en el festival de, aquí de cine de la Universidad de Guadalajara, que tuviera ese, ese impacto. Esa repercusión, ¿no? Una, una gran repercusión, además, un premio del público que es muy importante, sobre todo, en ese festival de cine de Guadalajara, imagino que, pues, cambió de alguna manera tu propia vida, ¿o no? Sí, sí la cambió. Sí, y sobre todo, mi, mi, mi reflexión sobre esa etapa de mi vida. Claro, pues, justamente de eso quiero seguir hablando de tu reflexión de esa etapa de la vida, la reflexión que se suma a la de hacerlo, pero déjenme hacer una muy, muy breve pausa y volvemos a seguir conversando con ustedes dos aquí a Debate 22. No se vayan. Sabemos que tu INE es esencial porque es el instrumento más reconocido y confiable para identificarte y el único para votar. Por eso, los módulos del INE ya están abiertos con las medidas sanitarias necesarias para atender todos los trámites. Recuerda que te atenderemos solo con cita programada. Agéndala en INE.mx o en INETEL 800-433-2000, donde además podrás consultar los protocolos de seguridad que deberás respetar para ingresar. Contamos todas, contamos todos, INE. Continuamos conversando con Antonio Orozco Michel, integrante de la Liga Comunista, veintitrés de septiembre, y Acelo Ruiz, quien es el director de un extraordinario documental, Oblatos, el vuelo que surcó la noche. Acelo, este documental que está compitiendo este año por los premios, Ariel, y que espero, bueno, pues que muy pronto lo podamos ver en salas, ¿no? Sin salas comerciales o en salas por lo menos de cine de arte, no es un documental biográfico, no es un documental que indague de manera amplia, digamos, en la historia de lo que fue la la Liga veintitrés de septiembre. Tú decidiste poner la mirada particularmente en en una fuga que se convierte en un episodio de alguna manera épico. ¿Por qué decides justamente poner el ojo ahí? ¿Cuál era la importancia de contar desde ahí el documental? Pues sobre todo hay una había una intención en ese capítulo, bueno, más bien había como una conclusión que hicimos, es que era una, como mencionamos en su momento, una historia fascinante, y yo creo que eso tenía un elemento que hacía que pudiera conectar con el público, es decir, que cualquier persona que no fuera necesariamente de izquierda, ni que fuera necesariamente cinéfila, ¿no? O aficionada al cine o a los documentales, o que fuera estudioso de la historia reciente de México, pues pudiera de cierta manera conectar con los personajes, entenderlos, identificarse con ellos, y participar en este proceso que fue la fuga de la prisión de Oblatos. Entonces, pues teníamos ya la historia, digamos, base para poder contarlas, y digamos que ese era, ese es como el gancho para que el público pueda ver la película y la pueda, pues la pueda, yo diría que aunque hay hechos terribles que se narran, pero también pudiera disfrutarla, ¿no? Pudiera entretenerse, y bueno, en medio de todo eso, también está conociendo un proceso histórico que sucedió en México, y está aprendiendo de la historia del país. Esa era básicamente la intención de narrar esta fuga, ¿no? Y obviamente, pues, en una hora con 40 minutos que dura la película, es muy complicado tratar de abordar toda la historia, y además creo que es innecesario, ¿no? Para eso hay otras plataformas igual de importantes, como son los libros, ¿no? Otro tipo de acercamientos. Nosotros teníamos, y el cine tiene la oportunidad de acercarse al fenómeno humano, ¿no? El proceso íntimo de lo que es. Contar emociones, ¿no? De estos jóvenes pensaban, claro. Así es. Antonio, yo te preguntaría, a propósito de lo que dice Hacelo, sin duda, hablar de la Liga Comunista 23 de septiembre, pues necesitaríamos una película de muchas horas, ¿no? Tú estás alejado de alguna manera de la lucha política en términos de la acción directa, de hecho vemos parte del documental como, pues, estás más bien involucrado ya como comerciante, pero ¿qué dirías? O sea, después de tantos años, ¿qué dirías que ha valido la pena o que valió la pena de ese momento en el que participaron, este, pues, muchísimos jóvenes, quienes algunos perdieron la vida, otros fueron desaparecidos? ¿Cuál sería, este, tu balance en este momento, Antonio? Bueno, la determinación de esta generación que nos decidimos a tomar las armas para buscar un cambio, este, es una muestra de, pues, de una generación que le apostó al ideal de un mundo nuevo, y eso, este, debe seguir presente en las juventudes actuales, la, la búsqueda de un mundo mejor, que es posible, pero que hay que irse a fondo en la lucha. La lucha armada fue partida de un contexto histórico, es una, es un fenómeno que se, que contagia incluso a todo el continente, a toda la, a todos los jóvenes de continente, pero actualmente la lucha por un cambio sigue siendo vigente y hay que buscar la manera de, de, de aportar, de aportar, y son precisamente los jóvenes los que tienen que, este, tener presente que son la fuerza principal y tienen que mantener su, su sueño por, por algo diferente, por un mundo más, más justo, más. O sea, tú dirías que valió la pena a pesar de tantas muertes y tantas desapariciones. Sí, sí, valió la pena, definitivamente, este, fue una reacción criminal, este, de parte del, del Estado, pero peor hubiera sido que nos hubiéramos sido indiferentes ante los crímenes y no hubiéramos hecho nada, eso hubiera sido más penoso y, 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 no, no, no lo decimos que, fuimos a, al llamado de la historia. Ya. Acelo, que, que cambia en ti, eh, tu percepción, eh, porque como te decía al inicio del programa, vamos, tú no habías nacido en esa época y, ciertamente, toda la historia de la Liga Comunista, 23 de septiembre, está envuelta en, pues, en una, en una polémica, ¿no? A veces también en una historia que no siempre es muy clara, ¿no? Eh, sobre todo por la decisión de haber caminado por, por la lucha armada. Tú, particularmente, ¿cómo, cómo cambia tu punto de vista sobre este movimiento radical y cómo podrías, digamos, que hacer un paralelismo con lo que vivimos hoy? Acelo. Pues, mira, eh, ¿qué te digo? En el fondo, cuando yo retomo el tema, es porque había una cierta simpatía por esa generación, esa es la verdad, ¿no? O sea, no había, no me acerqué como un, un desconocido, digamos, o como una persona, eh, que queriendo entender, o sea, aunque no los entendía, claro, pero había simpatías, eso, eso era lo que había. Entonces, a mí, a mí había una pregunta que me llamaba mucho la atención y era, ¿por qué cuando tienes 20 años, incluso más joven, tienes la capacidad de poder desafiar a la muerte, desafiar al Estado y poner en riesgo tu vida, ¿no? Es algo que, que, que costaba trabajo imaginárselo, ¿no? Entonces, cuando me acerco a ellos, eh, pues es un aprendizaje muy gran en muchos sentidos y yo lo he dicho ya varias veces, pero es que es verdad, ¿no? A veces en, en un sentido profundamente humano yo aprendí lo que es la perseverancia, la fortaleza, ¿no? Porque muchos de los compañeros que saben el documental vivieron cosas terribles, ¿no? Entonces, y aún a pesar de eso, ellos siguen siendo optimistas y siguen sintiendo que es necesario participar en la lucha política, a pesar de, de la derrota que se dio de su proyecto político en los setentas, ¿no? Y, y eso, pues sí. Antonio, en tu caso, no sé, por, como vemos la, la narración, el relato de, de este documental, pareciera que varios de estos compañeros no se han vuelto a ver, o sea, de pronto ocurrió esto y cada quien tomó su rumbo, o sea, tú volviste hacer contacto con varios de tus compañeros a partir del documental, o sí se veían. No, no, este, muchos compañeros, este, se retiraron y no, incluso no les gusta tocar el tema. Yo hice... ¿Por miedo? ¿Mandé? ¿Por miedo? No, pues, este, en parte miedo, pero también por, también por, este, las secuelas de, de amargura y de, y de, y de, y de dolor, que significó la derrota, ¿no? Claro. Entonces, pues, yo mantuve mi interés en, en, en recuperar la memoria histórica para darla a conocer, pues, a las generaciones que venían, ¿no? Porque con todo es una experiencia de la cual hay que extraer enseñanzas y eso, pues, es útil para las generaciones de luchadores actuales y futuras. Claro. Justamente, a propósito de esto que, que tú comentas, me gustaría, este, hacerle una pregunta a Celo después de esta, de esta pausa, porque hay un personaje muy impresionante en el, en el documental, a Celo, el billetes. Y, bueno, vamos a hacer esta pausa porque él tenía más de 40 años de no aparecer públicamente y tú lograste, pues, conseguir una entrevista fantástica. Así es que, si les parece, hacemos una muy breve pausa y regresamos a seguir conversando sobre Oblatos, el vuelo que surcó la noche. Volvemos. En total, voy a ser policía. Le saca uno, la verdad, a las personas, como sea, de huacanazos, a meterles la macana eléctrica. Éramos los halcones. Creí que era un bebedor socialista, podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, perder trabajo, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comía las arañas, los alacranes. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Regresamos aquí a Debate 22. Estamos conversando con Antonio Orozco, Michelle, quien es integrante de la Liga Comunista 23 de septiembre, y Acelo Ruiz, quien es el director de un documental, Oblatos, el vuelo que surcó la noche. Acelo, antes de hacer esta pequeña pausa, te decía que hay un personaje que es increíble, no es un testimonio, pues, cuasi anónimo, diríamos, el billete. Ese es el apodo de José Natividad, un personaje a quien tú lograste conseguir para hacerle una entrevista. ¿Cómo fue ese proceso? Porque tenía más de cuatro décadas de no aparecer, y justo un poco por lo que dice Antonio, hay muchos que decidieron nunca más volver a hablar del tema. ¿Cómo fue ese proceso? Acelo. Pues, fíjate que cuando te metes a investigar un tema, en este caso, este pequeño pedacito de la historia de la Liga, que es el operativo de rescate de militantes de la presión de Oblatos, pues, vas empezando a conectar hilos, ¿no?, y a conocer gente, y a confirmar versiones, ¿no? Porque finalmente hablé con varios de los protagonistas, y entonces yo me di cuenta que, en esencia, pues, sí, todos habían vivido las mismas cosas y se confirmaban las historias. Y por ahí, digo, no te puedo revelar cómo fue que vi exactamente con él, pero fue a través de correspondencia que nos comunicamos, y le planteé la necesidad de que él diera su versión, porque yo creo que había sido como uno de los grandes misterios de ese momento, ¿no?, porque había desaparecido, por ahí se especulaba, se especulaban muchas cosas alrededor de él y de lo que había sucedido. Cuando vean la película, espero la vean, entenderán un poco más sobre este contexto. Y después de mucho tiempo de platicar y de explicarle, creo que se dio cuenta que estábamos asumiendo el proyecto con seriedad, ¿no? O sea, como que había un proyecto serio de retratarlos honestamente, digamos, con cierta... Yo objetividad no le llamaría, pero sí con cierto respeto al proceso de cada uno, es decir, sin que hubiera buenos ni malos dentro de esta, necesariamente, esta historia. Y fue que finalmente él decidió acercarse en un momento un poco complicado, fue una entrevista muy... como que tuvimos que planear y ejecutar con mucho sigilo, pero finalmente está su participación ahí, y yo creo, bueno, yo le agradezco mucho que haya tenido esa gentileza, porque yo creo que al final, aunque él creo que no lo ve así, yo creo que se reivindica su papel en este proceso, y que mucha gente que ha visto la película, y que incluso otros compañeros, seguramente Antonio podrá decirte, más que juzgarlo, pues, como que entienden la postura que él tomó, ¿no? Ya. En tu caso, Antonio, ¿cuál fue tu reacción? O sea, ver a un compañero que nunca más quiso hablar de ese momento y que, por el contrario, pues, se replegó. ¿Cuál fue tu impresión? ¿Qué pensaste? ¿Qué significaba para ti esto en esta película? Fue un impacto. Yo tenía una relación especial con Villela, y no me esperaba yo su retiro. Entonces, mantuve siempre una incertidumbre. Cuando él habla en el documental, pues, yo me quedé así, analizando palabra por palabra, y terminé entendiendo, entendiendo por qué lo hizo. Yo te preguntaría, hay, como decía yo al inicio de esta emisión, siempre toda una polémica alrededor de la Liga Comunista, probablemente, pues, por esa decisión de haberse convertido en un grupo, ¿no?, de tendencia guerrillera, de haber tomado las armas, ¿no?, de haber actuado desde la clandestinidad. ¿Qué dirías tú ahora, sobre todo al público que nos ve, de lo que, de alguna manera, fue el significado, la búsqueda que tenía la Liga Comunista 23 de septiembre? Bueno, una decisión de esa naturaleza debe de sopesarse muy detenidamente. Nosotros nos fuimos con el apresuramiento de una situación de represión extrema, y eso nos llevó a cometer muchos errores. Las decisiones determinantes deben de analizarse a fondo y debe de ser lo más amplia que se pueda para poder disminuir los márgenes de error, pero debe ser. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, Acelo, con todo lo que, digamos, después de lo que ocurrió con las disculpas públicas, ¿no?, que se hicieron desde la Secretaría de Gobernación? Tú, personalmente, ¿no?, como joven, como alguien con un compromiso político claro, ¿qué piensas de esto y cómo crees que, de alguna manera, cambia también toda esta concepción que se tenía, pues, de la Liga Comunista, ¿no?, que se habla incluso de que, pues, mataban, secuestraban, en fin, toda una serie de anécdotas alrededor de este movimiento. Acelo. Pues, mira, fíjate que es un debate, a pesar de las disculpas públicas que se dieron a una de las compañeras de la Liga, hay muchas cosas que todavía se tienen que explorar. Hay una deuda pendiente por parte del Estado mexicano, porque muchos compañeros y jóvenes que fueron desaparecidos y asesinados, pues, sobre todo los desaparecidos. No se sabe, el Estado no ha dado una respuesta clara, ¿no?, y yo creo que hay una gran oportunidad si este gobierno tiene la voluntad y se considera realmente antinoliberal y de izquierda, como se dice, pues, de abrir los expedientes, ¿no?, y de decir dónde están. Estamos, bueno, yo creo, estoy seguro, porque además, este, a los documentos lo dicen, ¿no?, que algunos compañeros como Francisco Mercado Espinoza, pues, estuvo en manos de la Dirección Federal de Seguridad y hay una foto de él después de su desaparición. Pero bueno, y entonces hay un debate todavía que darse. Yo creo que se está dando a niveles muy pequeños de la sociedad, pero, por ejemplo, hace un año, no sé si te acuerdas, que Pedro Salmerón dijo que los de la Liga Comunista eran unos jóvenes valientes y salió toda la derecha y toda la clase política espantada, ¿no?, lo cual me hace pensar una cosa muy triste, mientras los compañeros de la Liga Comunista, los que fueron militantes, los exmilitantes, sí están haciendo una labor crítica de decir, bueno, ¿en qué fallamos?, ¿qué hicimos mal?, ¿cómo nos apresuramos?, como bien acaba de decir Toño, la derecha sigue pensando exactamente lo mismo que pensaba hace más de 40 años, lo cual me hace ver de una manera muy preocupante que ellos no entendieron que detrás de esa generación había razones, razones profundas y de fondo, ¿no?, que era la desigualdad y la falta de participación política, de oportunidades de participación política. Ya. En tu caso, Toño, estas disculpas públicas que se han dado, que sí, particularmente fueron a una compañera, pero se habla de una disculpa a familiares y víctimas de la Liga Comunista y, bueno, de todo lo que ocurrió en esta llamada década de la guerra sucia. Para ti, ¿cuál sería esa asignatura pendiente que tendríamos todavía que resolver los mexicanos, Antonio? Bueno, es una investigación de los procedimientos que se utilizaron para el exterminio de la Liga Comunista en 3 de septiembre y la responsabilidad es que hay en el caso de funcionarios públicos que fueron cómplices ahí de estas desapariciones. Eso, pues, con el propósito de saber la verdad, de dar a conocer la verdad y que, pues, cuando menos se digan los nombres de los criminales responsables. Ya. Bueno, pues, yo antes de despedirme, Hacelo, quisiera que me cuentes cuándo podemos ver esta película, ¿no? Que es tu ópera prima o no, porque además es una producción del CCC, de la escuela donde egresaste, ¿no? Sí, es mi ópera prima, es mi primer largometraje. Bueno, pues, estamos... Recientemente estuve en Filmin Latino y en septiembre, yo creo que sabremos las fechas muy pronto a través de las redes sociales del CCC o de la página de Facebook del documental, que la pueden buscar así o blato, según lo que surco la noche. Estaremos avisando porque en septiembre habrá probablemente otra exhibición más por parte de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas con motivo de la nominación al Ariel. Y, bueno, esperamos pronto tener gente interesada, alguien que nos ayude en la distribución, que es algo en lo que seguimos trabajando, porque además creemos que es una película que interesa y que puede gustarle a la gente. Claro, que interesa, es un tema muy importante, pero además contado de una manera magistral, de verdad te felicito. Y, bueno, pues, como tú dices, ojalá que este eterno problema de la distribución del documental en México, pues, bueno, pueda resolverse para que pronto podamos ver tu película, ya sea en Filmin Latino o en la Cineteca o en otras salas. Te agradezco muchísimo, Acelo. Gracias también a ti, Antonio Orozco, por estar con nosotros y compartir, pues, algunas reflexiones sobre la película y sobre lo que significó la Liga 23 de septiembre. Buenas noches a los dos. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias y gracias a todas, a todos por habernos acompañado. Nos vemos el próximo jueves aquí, debate 22 a las 9 de la noche. Descansen. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.